Bueno, creemos que es una persona que tiene las condiciones, esperemos que pueda desempeñar con eficiencia su rol. Viene del sector político y dio una señal de coherencia en estos días porque hizo declaraciones y al día siguiente aplicó y cumplió lo que había señalado. Bueno, realmente necesitamos en Paraguay que las entidades del Estado den señales claras. El que está trabajando dentro de la ley va a tener el resguardo y el respaldo de las instituciones del Estado y el que viola la ley va a ser sancionado porque se estuvo instalando una relativización del cumplimiento de la ley. Esto es relativo. Los otros que cumplan yo no voy a cumplir. Y así se estaba instalando un estado de casi anarquía, con cierres de ruta maratónicos de más de 12, 15 horas, perjudicando todo el movimiento, el derecho de terceros a transitar libremente, que está garantizado por la Constitución, y el trabajo y la actividad de la gente que necesita producir, circular o vender cosas para subsistir y contribuir al desarrollo del país. No podemos estar al capricho de gente que no tiene ningún empacho en violar las leyes. Creemos que es hora de que todos estemos regidos por la misma ley y se aplique en igualdad de condiciones para todos.